¿Qué tal amigos? Bueno, nuevas novedades y bastante importantes en el caso de Daniel Sancho y es que, bueno, van circulando abogados. El otro día parecía que había un abogado que estaba representando a la familia, aparte de Carmen Balfagón, en las televisiones. De repente parece ser que se presenta en algunos programas diciendo que ya no lo es y que, bueno, él ya aprovecha la coyuntura y sigue ganando dinero a costa de esto, sin ser ya el abogado, ya simplemente va como criminalista y abogado y tal. Pero bueno, por lo visto han contratado a uno que es muy mediático cuando os enseña la foto. Quizás el nombre a lo mejor no suene, pero sí cuando os enseña la foto seguramente diréis sí, 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 por supuesto me suena. Caso Baninkoff, Jeremy Vargas ha defendido muchísimo, ya no solo desaparecidos, sino personas que han tenido que ver con el crimen y ha tenido que defender a la familia, ¿no? De esas personas o desaparecidas o que han asesinado o que han tenido problemas. También ha defendido a algunos famosos como Bertín Gozorne, a Ana Obregón y, bueno, algunos más, ¿no? Lo dicho, cambian de abogado. Un abogado bastante conocido, un abogado bastante mediático, un abogado que evidentemente ha estado en programas de televisión hablando de sus respectivos, bueno, también cuando le han preguntado si ha hecho ruedas de prensa. Es decir, bastante conocido en los últimos 20 años en la prensa española y no sé yo si esto acontece quizás por el hecho de que sea un abogado más mediático de que vayan a conseguir algo más. El hecho de que sea más mediático yo ya lo dudo, ¿no? Que tenga más experiencia y digamos que sepa, no sé, hacer las cosas mejor que otros. No digo que no, pero que quizás vaya a conseguir algo que no pueda conseguir otro, lo dudo. O sea, el pescado está vendido, como se suele decir, ¿no? Nunca se sabe en un juicio y mucho menos con un ordenamiento jurídico totalmente distinto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, por mucho mediático que sea, yo lo sigo viendo muy complicado, pero bueno. Bueno, la noticia es que el caso de Daniel Sancho da un vuelco. Este es el nuevo y mediático abogado que le defenderá a la familia de Chefe en prisión preventiva en Cosas Muy tras su confesión de presunto asesinato. Le ha conseguido un famoso abogado que ha participado en multitud de casos mediáticos. Bueno, la fotografía sería esta, ¿vale? Por si no la habíais visto y, bueno, en fin, yo creo que a todos nos suena, aunque sea de vista, ¿no? Bueno, la familia de Daniel Sancho no está dispuesta a tirar la toalla en el truculento caso que ha protagonizado el joven en el que confesó a la policía haber matado y escuartizado presuntamente al cirujano colombiano Edwin Narrieta. Traspasante el juez, Daniel está en prisión preventiva desde el pasado 7 de agosto a la espera de que se celebre un complicado juicio en el que podría recibir pena de muerte, pero el entorno del joven va a jugar todas las cartas que tenga en la mano. Y una de ellas ha sido conseguirle un potente y mediático abogado especialista en casos de crímenes y derecho penal. Insisto que seguramente, se trata de Marco García Montes, seguramente tenga muchísima más experiencia que el que había o que cualquiera de los que pueda representarlo, ¿no? Pero que tal y como está el asunto, creo que simplemente se van a dejar ahí los cuartos. Yo lo entiendo, están defendiendo a su hijo y yo entiendo que a la familia le dé igual el dinero ahora mismo para algo que yo creo que no va a conseguir Marco García Montes algo más que otro abogado, por muy malo que sea otro abogado, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, no hay información, ¿no? Como decía Marco García Montes, un nuevo abogado que tiene un buffet jurídico en Madrid y que según informaba el periodista Jorge Luque en el programa de verano, habría aceptado formar parte de su defensa y actuará como enlace entre Tailandia y España. García Montes ha formado parte de mediáticos importantes casos en nuestro país, como el caso de Rumasa, de la familia Ruiz Mateo, como recordaréis, ya hace muchísimos años, era yo pequeño, el caso Juan Guerra, el caso Jeremy Vargas, muy conocido, ¿no? Más cercano en cuanto a fecha, el caso Filesa, el caso Urquijo o el caso de Vaninkoff, también muy conocido. Y ha defendido en juicios a famosos tan populares como Carmen Sevilla, Ana Obregón, Rocío Jurado o Bertín Osborne. O sea, como os digo, es una persona bastante mediática que haya conseguido algunas cosas, pues seguramente el prestigio que tiene será porque habrá conseguido cosas importantes, pero no siempre ha encontrado lo que quería. Por ejemplo, a personas que han desaparecido, pues algunas no han aparecido. O sea, lo único que ha hecho es defender a la familia, ¿no? Que es de lo que se trata el abogado. O sea, él no tiene por qué encontrar a nadie, pero sí que es verdad que no por ser un abogado mediático va a conseguir las cosas, ¿no? Bueno, lo cierto es que el equipo jurídico de Daniel Sancho tiene un arduo trabajo por delante y es que ha sido el propio joven el que lo ha confesado todo. Incluso ha dado detalles de cómo habría descuartizado a Edwin Arrieta. La autor se ha confirmado que el colombiano murió degollado tras una brutal pelea física de ambos en el hotel en el que se encontraron. Bueno, estas son las últimas informaciones de que era evidente, ¿no? También os digo que era evidente que al final habría un forcejeo. Antes de llegar a matarlo, pues habría un forcejeo. Se intentó defender, hubo maulladuras, hubo mordiscos incluso al brazo, según la última hora del día de ayer, por parte de Edwin a Daniel Sancho, que eso sería lo que la policía cuando llegó a comisaría a denunciar su desaparición fueron una de las pistas que le indicaron, aparte del que el que lo suele denunciar siempre es el primer sospechoso, pero sí que es cierto que si encima va con maulladuras en los brazos, pues hombre, ahí muy listo no fue. La policía de Tailandia, tras la investigación, anunció que la acusaría de oficio de asesinato con premeditación con las pruebas que habían conseguido, pero la defensa de Daniel espera poder rebajar todo lo que pueda la pena que pudiera recibir en el futuro juicio en los próximos días. De momento, la cara más visible en el caso es Kun Anan, abogado tailandés que está en contacto directo con el joven, mientras que desde España es Carmen Balfagón, experta en psicopatología criminal y forense y decana del Colegio de Criminología de Madrid, quien presta apoyo a la defensa de Sancho. También se ha sabido que tras la llegada de Silvia Bronchalo, acosa muy hace casi una semana, en los próximos días será el padre de él, el actor Rodolfo Sancho, quien aterrice en la isla. Se rumorea que podría organizar una rueda de prensa con varios medios para tratar de explicar y clarificar algunos detalles de este complicado y mediático caso. A ver, con respecto al tema de Rodolfo Sancho y esa rueda de prensa. Tanto como una rueda de prensa, no sé. Yo no sé si eso va a... A ver, al final es una estrategia la que están queriendo seguir, ¿no? Hacerlo muy mediático para presionar. Lo hablábamos ayer con Francisco, que al final, tanto él como yo creemos en lo mismo. Si se presiona a las autoridades tailandesas, a la justicia tailandesa, al rey incluso, puede que llegue un punto que diga, oye, mira, vamos a dar un puñetazo sobre la mesa, pena de muerte y, vamos, es emplarizante. Y no hay otra cosa, ¿no? Entonces, no sé yo si el hecho de que Carmen Balfagón se esté paseando permanentemente, que entiendo que fuese una vez o dos para aclarar cosas, pero que se esté paseando casi a diario por los platos de Antena 3 y de Telecinco para intentar clarificar cosas. Yo creo que al final lo único que hace es hacerlo más mediático. Sí que es cierto que a él le puede venir bien, por un lado, pero yo lo veo más negativo que positivo. Yo creo que al final están metiendo una presión excesiva al caso para que al final la justicia diga, sí, sí, nos están mirando con lupas, pues que vean que aquí no nos amilanamos, pena de muerte. Y creo que va a ser peor, ¿no? Pero bueno, en fin, yo por mi parte, Rodolfo no tiene por qué dar explicaciones, él no ha hecho nada, no tiene que clarificar nada. Entiendo que se están hablando muchas cosas y entiendo que el padre esté enfadado también y molesto con la prensa española porque se están hablando muchas chorradas y entiendo que quiere aclarar cosas y incluso sé que se vea obligado a hacer una rueda de prensa, así yo lo entiendo. Pero bueno, que ya eso es algo que él y bueno, su asesoría, pues tienen que valorar el hecho de si hacen una rueda de prensa o si no. Mi gente, bueno, este sería el nuevo abogado, García Montés. No sé si creéis que con esta defensa va a cambiar algo. Dejádmelo en comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!